Lleva aquel monstruo Dios no nos trajo hasta aquí Pa' volver atrás Nos trajo aquí a poseer Lleva aquel monstruo Y aunque un gigante se encuentre allá Yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer La tierra que él nos dio Y aunque un gigante se encuentre allá Yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer La tierra que él nos dio Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí a poseer La tierra que él nos dio Y aunque un gigante se encuentre allá Yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer La tierra que él nos dio La tierra que él nos dio La tierra que él nos dio La tierra que él nos dio